Primitivo es otra cosa, el compromiso es contigo. La gran familia del Cuerpo de Bomberos del Estado Portuguesa te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Y con este nuevo año, toda tu meta se cumpla. También te queremos dar las siguientes recomendaciones. Disfruten familia. Estar pendientes de los niños y adultos mayores para evitar accidentes y tener unas Navidades felices. Recuerda, si vas a salir de casa no debes haber nada encendido. Y si vas a consumir bebidas alcohólicas, no conducir. Y recuerda, en algún tipo de accidente o eventualidad puedes llamar al BEM 911. Con el esfuerzo de todos, junto al conductor de la historia, nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, la gran misión delante de paz. Y nuestro gobernador ejemplar, Primitivo Osebeño, seguiremos adelante para que reine la paz, la tranquilidad y la fe en nuestro Estado portuguesa. Y recuerda, en tu casa te esperan. Tu seguridad es nuestro compromiso. ¡Feliz Navidad! Que suene el piano, la charrasca y la tambora, porque llega...